Los proyectos que nosotros hemos pedido nunca jamás ha hecho nada en las comunidades. En mi comunidad hay nada. Todo, solo lo engañan a uno y dicen que tal tiempo le van a hacer los proyectos de agua potable, luz y no ha visto nada. Definitivamente estamos acá con la finalidad de que el Tribunal Supremo Electoral, en aras de respetar la democracia de la elección popular, tome cartas en el asunto. El día 23 de noviembre del año 2015 se presentó una denuncia formal acá. Con varios representantes de la población de distintos caseríos y aldeas del municipio de Conhuaco. Definitivamente se presentaron documentos que fortalecen y robustecen estas denuncias. El día de hoy vamos a presentar una nueva denuncia. Son denuncias en contra de la elección del alcalde electo, supuestamente Fabián Cortés. ¿Por qué? La población está enardecida y no quiere tomar medidas de hecho. Ellos no quieren, porque hay personas que amenazan con quemar la municipalidad a la toma de posición de este señor. Porque supuestamente hubo compra y hubo dádivas ahí, compra de voluntades, etc. Bien Alberto, escuchamos las declaraciones de algunos pobladores de Conhuaco en Jutiapa. Tenemos también datos de otros lugares donde también se registran ciertas inconformidades en estas tomas de posesión. Así es William, hace pocos momentos las fuerzas de seguridad nos acaban de enviar un listado donde han enviado a varios agentes de la policía antidisturbios en prevención en diferentes localidades municipales. Una de estas es en la democracia escuincla, donde se mantiene un fuerte contingente de policíaco. También en el sector de Tecumán, en San Marcos, en el Jícaro, Huastatoya. Y se mantienen acciones preventivas para brindar seguridad en el salón municipal de Estanzuela, Zacapa. Pues es un listado que ha proporcionado la PNC, donde se ha comentado que pues algunos vecinos tienen alguna inconformidad. También ellos quieren que se realicen nuevas elecciones en Palín y en Vía Nueva. Esta mañana también tuvimos comunicación con algunos vecinos y nos comentaban que ellos van a continuar realizando este tipo de manifestaciones pacíficas hasta que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral pues les den una respuesta a las demandas que ellos están solicitando. Muy bien Alberto, estaremos pendientes y en instantes estará con nosotros también nuestro compañero Carlos Roquel. Ya nos tiene información de los lugares donde ya se han llevado a cabo esta transición de mando en las alcaldías de nuestro país y también en los lugares donde hay cierta tensión al respecto. Otro tema que ha generado debate y muchas reacciones incluso a través de las redes sociales es el tema del arraigo a por lo menos nueve personas, nueve exdiputados que ayer perdieron la inmunidad y hoy ya cuentan con una orden de arraigo. Nuestra compañera Andrea Domínguez se une a este set y nos tiene ya las reacciones al respecto de esta situación. Andrea, mucho movimiento en las redes sociales a raíz de estas solicitudes de arraigo. Así es William, buena tarde, buena tarde Alberto. Tras la juramentación de la octava magistratura del día de ayer y luego de que ni 24 horas hubiesen pasado, tras que estos diputados dejaran su currur los comentarios en las redes sociales de las acciones que el Ministerio Público tomó tras dictarles arraigo nos hicieron esperar. Estos son algunos de los comentarios que se generaron en las redes sociales. Wilfredo Romero escribió, ¡Qué buena reacción! Así debería de ser la ley, actuar inmediatamente. Eso demuestra que se están poniendo a trabajar. Por su parte, Marco Jocol dijo, ¡Mucho ojo, pueblo de Guatemala! La mayoría de los nuevos diputados son hijos de corruptos. Nuestros ojos estarán sobre ellos. Cualquier movimiento incorrecto lo vamos a denunciar. Ludin Ortiz, esta gente lo que hace es llenarse los bolsillos de dinero y nada por el bien de la gente de Guatemala. Trabajadora. Maximiliano Navas, pueblo de Guatemala. Todos juntos se puede hacer un país próspero, pero cada departamento debe velar porque el diputado que lo represente vea que se haga algo para hacerle llegar las quejas a sus representantes en el Congreso. Si no, a la vuelta de uno o dos años, luchar para que los destituyan y jamás reelegirlos. Por su parte, Roberto Rodríguez, ¡Qué bueno! Ojalá que devuelvan lo robado. Vende patrias. Amparo Córdoba, ¡Qué bien que el MP los investigue por no haber trabajado con honradez! Por su parte, Francisco Morales se expresó por medio de esta peculiar imagen en el cual representa y dice En Arabia, a los ladrones son abotados. En mi país, son diputados. Estas son algunas de las opiniones que los seguidores realizaron en nuestra página de Facebook, donde nos encuentra como Guatevisión. También lo invitamos a seguirnos en nuestro Twitter, arroba guatevisión-tv. Y recuerde que para ver esta y otras noticias de interés y relevancia a nivel nacional e internacional, puede visitar nuestra página Guatevisión.com, donde encontrará toda la información para que usted pueda estar actualizado de lo que pasa hora a hora. William, estos son algunos de los comentarios y reacciones que se generaron en nuestras páginas respecto a la decisión del Ministerio Público. Gracias, Andrea. Alberto Cardona, gracias por los informes. En instantes nosotros conoceremos cuál es la agenda y dónde se encuentra en su primer día en funciones el presidente Jimmy Morales. Quédese con nosotros y también en instantes le tendremos los detalles de cómo se lleva a cabo el cambio de mando en las municipalidades de nuestro país. Con Carlos Roquel, esto en unos instantes. Ya volvemos.